¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yachai y sean bienvenidos a The Escapix 2. Hoy posiblemente nos escapemos de fortunda ya que me faltan poquitas cositas. Ya por fin conseguí la tinta. Me falta un clip. Quería ver si alguno de estos sapos tenía un clip por casualidad. Y lo que nos haría falta entonces sería conseguir la llave. Este señor me está persiguiendo así que me voy a esconder para que deje de perseguirme y no me toque las narices durante toda nuestra búsqueda. Lo que me haría falta sería un clip. Ah, tenía que entregarle este destapador a Alexis. Vale, váyase, váyase, váyase. Listo, vámonos, vámonos. Alexis, no te vayas. Déjame entregarte el destapador. Aquí está, vale. Perfecto. Y estoy buscando un clip porque ahorita viene ejercicio. Estoy jodido. Quiero hacerme una pistola eléctrica, ¿vale? Estuve haciendo misiones y hubo una misión en la que me dieron para hacer una pistola eléctrica. Y la verdad que maravilloso. Maravilloso. O sea, los noqueas de una vez. Lo malo es que solamente tiene ciertos usos, ¿no? No lo puedes usar para siempre. Solamente puedes usar una cierta cantidad de veces. Vale, vamos a dejar esto aquí en el escritorio. Rápido. A ver si me da chance de bajar a ejercicios para que no me... no me aumenten la seguridad porque es lo que menos necesitamos ahora. Que me aumenten la seguridad esta vaina. Vamos. Listo. Perfecto. Y mientras tanto vamos buscando el clip. Y también vamos fichando a alguno de los guardias. Que por eso es que quiero hacerme la pistola eléctrica. Porque con la pistola eléctrica vamos a poder... vamos a poder noquear a varios guardias sin problema. Sin la necesidad de un chocolate caliente. ¿Vale? Pero... por los momentos no veo... ningún clip. Necesitaría un clip. Siempre hay una cosa que complica el asunto. Siempre. Nunca puede ser normal. Nunca puede ser... conseguir las cosas y ya. Siempre tienen que complicarme todo. Sal de ahí pinche guardia. Me gustaría fijar a ver cuáles son los guardias que entran en las zonas rojas. Ahí estoy viendo que este va a ir para allá parece. Parece que va a ir para allá. Pero no... no pasa. Y estos dos están aquí... están aquí jugando. Así que me va a venir para acá. Ya viene trabajo. Vamos a ver... Uhhh este me va a ver. Me va a ver. Me va a ver. Pinche guardia. Bueno vamos para el trabajo entonces pues. Estos guardias joden mucho. Quiero ver cuál es el que usa la llave roja para ficharlo. Más o menos ver cómo... cómo es su rutina. Por dónde pasa. Por dónde no pasa. Fichar más o menos sus... sus pasos. Y noquearlo. Noquearlo en lo que tenga la oportunidad. A ver. Un clip. Nada. Tengo hasta para hacerme otra batería. Me harían falta dos clips. Para hacerme dos pistolas eléctricas. Imagínense ustedes. La cantidad de baterías. Cintas. Todo lo que consigo. Pero no consigo un pinche clip. Siempre hay... Mira. Aquí está el clip. Vale. Por fin. Por fin. Por fin. Y también vi una lima. Vi cintas. Debería recoger esas limas y esas cintas. Por si a las mostras. A ver. Lima. Porque así me llevo dos. Dos cortadores pesados. Que creo yo que es mucho. Yo creo que es mucho. Yo creo que con uno ya nos basta para las dos rejas que tenemos que picar. A ver si podemos picar las dos rejas sin ningún problema. Porque... Me imagino que los guardias de las torres todavía me pueden ver picando la reja. A pesar de que tumbe el generador. Así que tengo que estar muy pilas de eso. A ver. Vamos a meter esto por aquí. Y vamos a sacar el ligero. Vamos a hacer esto. Perfecto. Perfecto. Y esto por aquí. Perfecto. Metemos esto. Sacamos esto. El otro chocolate caliente. Esto también lo guardamos. Vale. Y a buscar guardias. Señores. Vamos a gastarnos primero el chocolate caliente que es lo más... Lo más ligero. Ya tenemos así cuatro usos. Vamos a fichar los guardias a ver para dónde van. Rogers no creo que lo tenga. Este posiblemente lo tenga. Bueno, aunque tenía la verde. La que usó fue la verde. Para salir de la habitación de arriba. Así que dudo mucho que la tenga. Un jesquero, una banana. Vale. Me gustaría más bien agarrarlos por dentro. Hay algunos guardias que se meten en las celdas que tienen la llave. Vale. Me gustaría conseguir uno de esos guardias que tenga la llave. No sé si Rogers la tendrá. También está este. Morris. Después del trabajo creo que viene de Cance. Morris, ¿será tú el que lo tiene? Ah, no. Viene pase de lista. Menos mal que no le pegué. Pase de lista. Vale. Jex. Jex y Morris. Vale. No sé si pegarle aquí. Toma. Llave verde. No la tiene. Vale. No la tiene. Sí. Nos tomamos esto. Y la pistola la preparamos. Mientras tanto pues voy esperando a los guardias. A ver si alguno sube. Lo noqueo. Y revisamos las llaves. A ver si conseguimos por fin. La llave roja. Si la conseguimos. Esta noche podríamos intentar escaparnos. Sin ningún problema. Lo único que tengo que hacer es ir a apagar el generador. Ya tengo todo lo demás. Apago el generador y listo. Pico las rejas. Y nos escapamos. Con otro clip. Tengo dos armas. Tengo dos pistolas improvisadas. 65. Creo que ya en 60 no me persiguen. Creo. No estoy seguro del todo. Ya esto lo había revisado ¿verdad? Lo mismo de hace rato. Vale. A ver. 56. 55. Vale. Perfecto. No me buscan. No me buscan. Gracias. Falta el ejercicio. Me van a subir. ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer más nada. Tengo muchas cosas de contrabando encima. Y tampoco tengo tiempo para hacerme una bolsa de contrabando. Porque no lo consigo. Vale. Este hombre me va a venir a atacar. Hola. No me dejó guardar las cosas. Quería guardar por lo menos el módulo de energía. Por si me consigo otro clip. Lo cambio y ya. Uh, 69. ¿Me buscan? Sí, me buscan. 76. 95. 25. Su madre. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo desmayó? Ah, porque... Ah, ya, ya, ya. Claro. No tenía la pistola. Ducha. ¡Vamos! Que necesito llegar a ducha. Deja el fastidio. Pedazo oficial de porquería. Pedazo oficial de porquería. No voy a llegar a ducha tampoco, coño. Qué fastidioso, guardia de porquería. Vale. Vamos a sacar el otro chocolate. Metemos la pistola eléctrica. Metemos el rollo de cinta. Sí, vamos a dejar el rollo de cinta ahí un momentico. Total, no creo que pase nada. Vale, ya perdí... ¡Ah! Perdí un disparo. Perdí un disparo. Va un guardia y nada, que consigo la puta llave. Este guardia viene para acá otra vez. Mira, este la tiene. Oficial Rogers. Roger la tiene. O la debe tener. Oficial Bonin. Parece que no la tiene. Está escondido este sapo, porque si no... Oficial Bonin. ¿Será que la tiene? Ahora, la cuestión no es que la tenga. La cuestión es que salga de ahí. Roger, lo hemos visto afuera. Bonin, me parece que no. Bonin, me parece que no. Lockhart. Van Howard. Este también la debe tener. Van Howard. Lockhart también la tiene. Vale, perfecto. Pensé que me iba a ver. Pensé que me iba a ver y me iba a poner agresivo conmigo, pero no. Vale, 58. Ya no deberían buscarme. Vale, excelente. Tengo que buscar también misiones para ir haciendo platica por si a las moscas. Mira, un clip. Perfecto. Genial. Tengo otra pistola improvisada, entonces. Vamos a hacerla de una vez. Y después busco al guardia. Al Lockhart. Puedo buscar a Lockhart. O puedo buscar a... ¿Cómo que se llama el otro? Se me olvidó. Se me fue el nombre. Pero bueno, ya lo tengo marcado. Ya lo tengo fichado. Vamos a sacar esto. No, me falta esto. Ah, sí. Ya, ya, ya la tenía. Yo tenía lo que no era en el... En el inventario. Vale, vamos a guardar esta por si a las moscas, por si me atrapan o algo. La tengo ahí guardadita. Llave cyan, llave amarilla. No. Lockhart. Este que viene aquí. Roger. El otro es Roger. Este es el que tengo que... Que tengo que darle. Oficial Roger. ¿Será que algún momento pasa por mis celdas? Lo ideal sería que pasara por donde... Por donde yo estoy. Desgraciado pasa por ahí para que... Para ver si me... Si me encuentra. Para ver si me lata. Simons. Simons no, ¿verdad? Ven, sube, sube, sube. Te estoy cazando, perro. Ajá, ajá, ajá. Eso. Entra ahí. Entra aquí. No, aquí. Entra. Desgraciado. Si baja le doy. Toma. Llave roja. Vamos. Vamos. No. No. Fuck. Y me quedé con la llave de paso. Ah, es muy jodido. Bueno, pero ya sabemos que él la tiene. Es muy jodido, loco. Ah, demasiado jodido darle. Mierda, y este si abusador. Ah, tranquilo. Tranquilo, que en algún momento te encuentro, perro. Sucio. Quizás debía haberlo golpeado. Lo que pasa es que yo soy... A veces le meto a lo bruto. Tenía que haberlo golpeado y haberme metido. Y después cuando buscaran la llave, pues triste. Que la busquen. La busquen por toda la cárcel. Se la metí a alguien más ahí y ya. A ver. Vamos a buscar mi otra pistola, mi otro chocolate. Ah, no, no. Tengo más chocolate, ¿verdad? No, tengo esta. Tengo esto. Me haría falta... En todo caso... Pasta. Pasta dental. Oh, 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 oh. Miren quién tenemos aquí. Miren quién tenemos aquí. ¿Cómo está, oficial Rogers? ¿Ah? Este no se va a ir a ningún lado, sapo. No, 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 no. Ne, no, romanonononononononononononononononononononononononononononononononononononononanda. Ho,landonononononononononononononononononovich. Ho,landononononononononononononona. Fox! Sacamos la copia. Este, no tiene nada. Mira, a este, le voy a meter la llave. Ha, has! Asi nomas. Vale. Sacamos esto, guardamos esto. ¿Por qué? Porque me veo venir que van a hacer un bloqueo brutal Guardamos esto Vale, perfecto, tenemos todo ¿Ves? Bloqueo brutal Lo sabía Yo estoy acostadito en mi celda, no estoy haciendo nada Pero los perros van a venir a joderme la paciencia Pero no tengo nada No tengo absolutamente nada Así que no voy a perder nada de lo que está en mi escritorio No voy a perder la llave, no voy a perder el traje, no voy a perder nada Y tienen que buscar al policía que tiene la llave y quitársela Yo no puedo hacer más nada Culpa del policía Encontraron la llave Y metieron preso al oficial que la tenía seguramente Y él habrá dicho Yo no soy el culpable, yo no hice nada No llegó al desayuno Y en la noche pues intentaremos portar las luces Hijo de tu perra Déjate de mí, sucio Vale, trabajo Pues la verdad es que no voy a hacer nada Nada extraño Voy a tratar de mantenerme a la raya No estoy haciendo nada oficial Tranquilo Aquí tenemos perrera Herrería Fontanería Y pintura Está bien Tengo varios trabajitos ahí pendientes A ver Lo que voy a hacer entonces es mantenerme a raya Voy a actuar como un reo normal Y en la noche nos intentamos escapar ¿Cómo? Pues nos ponemos el traje de policía Salimos Ah, me faltaría el muñeco Cierto que sí Menos mal que me acordé para hacerlo de una vez Vale, estamos en el momento de la cena Ya voy a irme preparando Lo único que me faltó fue una pinche batería De verdad No puedo creer que ni una batería Conseguí una Pero me faltó la otra Tú tampoco tienes Estas celdas creo que me faltó revisarlas A ver si las puedo revisar rapidito Porque ya estamos en la cena Y después de la cena vendría Este... ¿Cómo se llama? Oh, mira Aquí está la batería Vale, perfecto Entonces Hacemos esto Esto Y... Vale Tenemos nuestra pistola improvisada Genial Vamos a subir Porque ya viene el pase de lista Si mal no recuerdo Pase de lista Vamos, vamos, vamos Pase de lista Anota abajo Dos Uno Verificado Pase de lista Listo Genial Nos vamos para acá Aquí nos quitamos A ver ¿Dónde está? Eh... Vamos a soltar esto Vamos a soltar Vamos a soltar esto Nos quitamos esto Vale No Agarra la pistola Vale Y esto lo... Esto lo cargamos encima Vente 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 Rápido 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 Nos venimos para acá ¿Qué habrá para acá arriba? Por cierto Un escritorio Que cool Ah Clavos y huevo Nada Vale No sé si tenga que bajarlo ya O si después de las 12 Después del pase de lista A ver Vale Volver a la celda Bajamos esto Nos venimos por aquí ¡Epale! ¿Cómo estás? Vale Y empezamos a cortar Por ahora Sin problemas Por ahora los guardias no me ven No hay ningún problema Estamos picando Tranquilamente Vale Primera cerca No me jodas No pica la segunda No 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 la pica Diablos No pica la segunda reja Diablos No Pensé que picaría La segunda reja Pero no la pica No la pica Loco Ahora si estamos listos Para un escape mayor A ver Vamos a untar Estas tres cositas Que quiero hacerme Una valla falsa Porque repararon El daño Una vez que consiguieron Las cosas Lo repararon Me voy a llevar La llave Me voy a llevar El traje Por cierto Esto lo voy a sacar Un momento Ah pero es que No me lo puedo cambiar Ah pero me va a quedar El muñeco Me va a quedar El muñeco Vale Si el muñeco Lo pondría Ahorita Después me cambiaría El traje Me llevo las tijeras Me llevo el pico Por si a las moscas La llave La pistola improvisada La valla Esta valla falsa La dejo Las tijeras El cortador pesado También lo voy a dejar Por si a las moscas Por si llega a salir Todo mal Pues tengo Otro cortador Por si acaso Vale Y una pistola eléctrica También Por si a las moscas También Que más me haría falta Creo que más Nada la verdad Creo que esta vez Si podríamos intentar Si es que eso De abajo es un muro Ok Si es un muro Y le podemos dar Con el pico Y lo podemos tumbar Perfecto Si no Pues estamos jodidos Nos haría falta Una pala O por lo menos Dos palas Ok Porque tendríamos que quitar A ver Cuatro Cinco bloques Entonces posiblemente Me hagan falta Dos palas Dale 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 Pica 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 Pikachu 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 Dale Pikachu Dale Vale Y ahora Aquí el pico No 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 Déjame escapar Sucio Aquí si me dejas ¿Y por qué aquí no me dejas? Bueno Vamos a darle con esto Pues Si tengo que usarlo con esto Lo usaré con esto Qué carajo Quiero escaparme de aquí A ver Deja esto en el piso No Sube pues Sube Sube Mira déjalo aquí Baja 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 Dale Pica Sigue picando Vamos Quiero salir de aquí De esta porquería De prisión Pica Pica 50% ¿Será que me alcanza? 45% Niño La verga Esta pica Que jode No 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 Oh Fuck Baja Mierda 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 No sé si me vieron ¿Y cómo subo aquí? Aquí va a picar hacia adelante Ya estoy afuera ¿Cómo subo? Oh Fuck ¿Cómo subo? No Me jodas Me descubrieron Me jodieron Los putos perros No No Putos perros Hijo de madre Bueno De todas maneras Ese escape no nos servía No podíamos hacerlo De todas maneras Está muy jodido De todas maneras Voy a poner la valla falsa En lo que salga Del bloqueo Voy a intentar poner la valla falsa A ver si no me la reparan Y así En un próximo capítulo Pues lo que haríamos sería Intentar Con una pala ¿No? No con un pico Sino con una pala Y quizás una escalera improvisada Para ver si nos podemos escapar de aquí Claro Ahora que lo pienso Necesitaría Creo que la llave roja Aunque los guardias No me pararon mucho Cuando estaba afuera Así que quizás Hasta me viene Mejor Sí Yo creo que voy a hacer eso Voy a esperar Y Me escapo de esa manera O sea Intento de esa manera Estoy intentando Las mil maneras Para evitar Tener que cavar por aquí Porque sería por aquí Por esta celda Como les dije Sería muy jodido Para cavar Y conseguirme Con el túnel de abajo Y poderme escapar Por ese túnel Sería más complicado todavía Así que vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar Su manita arriba Sus comentarios también Que son muy buenos Y nos vemos En la próxima Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!